Los ocho danzadores se sitúan en dos filas enfrentadas sujetando los palos con las dos manos hacia abajo y comienzan con las pasadillas. Cada danzador golpea el palo del compañero de enfrente con los palos cruzados por arriba, primero con el brazo derecho, luego izquierdo y por último derecho. Cambian la posición juntándose las esquinas y abriéndose los centros y repiten los tres golpes. Vuelta a la posición inicial donde repiten dos veces de forma secuenciada los tres golpes. Los danzadores realizan un giro de un cuarto los de la fila izquierda rotando hacia la derecha y los de la fila derecha hacia la izquierda y en esta posición chocan los extremos de sus palos dos veces. Cambian la posición juntándose las esquinas y abriéndose los centros y vuelven a chocar los extremos de los palos dos veces. Vuelta a la posición inicial donde repiten los tres golpes con el compañero de enfrente. Cambian de posición como anteriormente donde repiten los tres golpes y retorno a la posición inicial para repetir la doble secuencia de tres golpes. Cambio de calle con giro solar sujetando el danzador los palos con las dos manos en horizontal y los brazos hacia abajo mientras ejecutan las pasadillas. Se repite la coreografía entera de nuevo. En cada calle realizan la coreografía completa hasta llegar a la posición inicial, donde repiten dicha coreografía por última vez y terminan sujetando cada danzador los palos en aspa a la altura de la cara. Gracias. 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 Gracias.